Cuando llegas con hambre del trabajo, pero cambiaste a tu mujer por una jovencita, esto pasa. ¿Pero qué estás haciendo? Ay, ya vienes a dedicar mi comida. Pero o sea, yo me pregunto. Esto va a quedar sabroso. Va a quedar bien bueno. Ani Gabriela dice, ¿por qué está así todo desorganizado? Mire, el niño no ha comido. Ay, porque macabrela. Mire la hora que son, son las 4 y 35. Macabrela me va a... De la tarde, Ani Gabriela. 4 y 35. Ani Gabriela, pero usted no sabe cocinar, Ani. ¿Cómo que no? Yo hice un curso. Yo salí con otra muchacha y ahora... Ajá, pero te estoy haciendo un caldito. Tienes los calditos que yo hago. Pero es que mira cómo estás dejando tú ahí esa... Ay, yo compré un poco de papa y hay más papa. Pero Ani Gabriela, pero eso es el bordecito. Ajá, lo estoy picando bien. Te estoy quitando la calca. No, yo con quién estoy. El niño, el niño tiene hambre. Ya, ya le voy a hacer caldito. Y mire cómo está la casa, mire cómo está la casa. Mire el niño. Ay, ahora, ahora. ¿Y usted? No, mira la ropa sucia. Ay, ya voy a... Mire la ropa sucia. Tú ya sientas de la comida. Eso está como en... ¿Cómo qué ahora son? Mira la losa cómo está. Dos horas. ¿Dos horas? O sea, ya esto no se demora nada. O sea, esto ya no es almuerzo. Esto ya es comida, Ani Gabriela. Pues tú no se demora nada. Esto es papilito. También es picar plata. No. No. Yo sabía que yo no tenía que meterme con una... Con una de papi y mami. Ay, pero si tú sabes que yo soy así. No, Ani Gabriela. Tú sabes que yo soy así. Pero... Pero, pero eso no se hace así. Esto es pa botar, esto es pa botar, esto es pa botar. Ani Gabriela, todo eso. Sí. Ahí hay como media papa. ¿Qué media papa? No, Ani Gabriela. No hay que quitar la concha a eso. Mira, mira, mira. Le tengo que quitar la concha. ¿Qué? ¿Ani Gabriela? Mira, mira. Esta es papila que tiene que quedar. ¿Y lo demás? Ya, esto se bota y con esto se cago estardito. No, no, Ani Gabriela. ¿Cómo se le ocurre? ¿Ah? Ajá, y ven acá. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo hambre. Dos horas no. Ay, amor. Yo no sé cocinar. Si quieres vamos ahí y pedimos domicilio. No, Ani Gabriela, no, no. Yo sabía. Ay, yo te metiste conmigo así. Tú sabías que yo era de papi y mami. Yo sabía. No. Yo sé hacer otras cosas. No, Ani Gabriela, no, no, no. Usted es muy bonita y todo, pero yo necesito alguien que sepa cocinar. Ah, mire que yo, yo tenía, yo tenía todo. Yo tengo mi hijo. Niño, ¿qué haces? Ya, ya lo voy a arreglar. Amor. Y ven acá. ¿Cuándo me vas a arreglar para arreglarme la suya? No, Ani Gabriela. No, no, yo me voy. Yo me voy. No, yo me voy. No, 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 no. No te vayas, no te vayas. Mira que usted hace otras cosas. No, Ani Gabriela, yo me voy a ir a ver cómo está eso. Ya, ya, ya. Podemos pedir domicilio. No, muchas gracias. Ven, ven, si quieres tú me ayudas. Tú me ayudas. No, no. Tú vas a hacer, mira, tú vas a hacer el aseo, vas a hacer la comida. No, escúchame, escúchame. Y yo año el niño nada más. Escúchame. Usted consigue a hacer otra persona, alguien que se la aguante así, pero yo vengo de trabajar todo el día y usted me recibe, no, no, mire eso. Y usted me recibe cocinando así. Mira, esto aquí sale tres plátanos. Ani Gabriela no sabe ni, 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 no. Yo me voy. Consigue a otra otra persona, no. Tú estás otra cosa, no. Yo me voy con él, no. No, yo me voy con él, no, muchas gracias. No, no. O sea, te vas a ir para tu otra mujer. Vamos, mi amor, sí, no. No, no, vamos. Vamos, mi amor. Vámonos. No, hasta luego.